9 de la mañana, 42 minutos. ¿Cómo estás Claudio? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy pero muy buena mañana, ahora sí en Buenos Aires. Y llegado, por suerte, de un viaje largo de Punta del Este. ¿Cómo estuvo Punta del Este? ¿Eh? ¿Cómo estuvo Punta del Este? Espectacular. ¿Sí? Muy muy lindo hoy. Hoy en el Conrad va a presentar el libro, creo que lo va a presentar como 7 veces, se llama Martín Lustó, en un ciclo de conferencia ahí con Tete Custaró, y va a estar el Salón Inmobiliario, donde seguramente va a haber muchísima oferta de productos. Me parece como que hay más oferta que demanda, ¿no? Sí. Bueno, otro tema de inseguridad que saltó en Punta este fin de semana tuvo que ver con Santiago Soldatio. Sí, exactamente. Le robaron su chacra en Rocha. Sí. Cerca de José Ignacio. Está en plena disputa con Constantini por el puente, Garzón, ¿no? Claro, claro. Era una Garzón. Eri Roca. Bueno, hablemos de Darín, ¿eh? No, no. Que le escribió, que declaró sobre la presidenta, la presidenta le escribió por carta una respuesta, y ahora estoy viendo que Darín volvió a responderle. Sí, sí, bueno, lo que dijo la presidenta es que lo criticó por dudar del origen de su patrimonio, ¿no? Sí. Dijo que ningún político fue tan investigado como ella y su marido, Néstor Kirchner, y bueno, por supuesto, le recordó al actor que había estado detenido, ¿no? Le dijo que ella es una cholula, un amante del cine, que él es uno de sus actores favoritos. Ah. Y le recordó el caso de los autos importados para minusválidos, ¿no? Claro. Ahora Darín, estoy viendo que responde lo que la presidenta dice es un grave error, yo fui estafado, dice Darín en anunción a esa misma causa, ¿no? ¿Qué repercusión tuvo esto con los años? Bueno, es medio como que suena que una presidenta habla como un actor, ¿no? Es decir, no sé, me parece eso, pero esto era una situación de un país complicada, ¿no? Donde los números de la economía no dan bien, donde, digamos, hay una señal de alerta con la soja, ¿no? Que está cerca de 500 dólares el valor más bajo en seis meses, ¿sí? Y después también Cristina y su gente lo cruzó a Scioli. Sí, porque en esa misma carta hay algún tirito para Scioli, ¿no? Claro, porque Scioli, ¿qué dijo? Que él no iba a respetar la investidura presidencial y no iba a decir las cosas de las cuales no estaba de acuerdo. Y entonces saltó Cristina en la carta, pero también saltó Randazzo, el ministro, diciendo que la diga. Que la diga. No sé por qué, se está hablando de todo, ¿no? Sobre todo, ¿dónde va a ubicarse Sergio Massa, el intendente de Tigres, que tiene una muy buena imagen, que tiene una percepción bastante interesante, que algunos lo ven como candidato a gobernador, que otros lo ven como candidato a presidente. Y está difusa la posición porque Francisco de Narváez en el fin de semana dio a entender que él se acerca a Scioli cuando compitieron y que Massa se acerca a Cristina. Y recién me llega un mail diciendo, che, mirá, imaginate un par de tapas de clarina en breve donde Sergio Massa le dé duro a Cristina. Así que habrá que esperar un poquitito para dónde dispara la cosa. En el medio, en la página 6 del Cronista, hay un cruce fuerte entre Norberto Escobich, director técnico del INDEC, y Juan Cerruti, que es el editor de Economía del Cronista. O sea, Escobich habla sobre una nota que salió el 3 de enero, donde, de la cual Cerruti pretende desfenestrar el INDEC, sin ninguna fundamentación técnica y con una llamativa carencia de información. Y después, bueno, por supuesto le responde Cerruti, en la misma página, debatir hechos, no personas. Así que se nota como cuando aparece alguna grieta, empiezan ya, para hacer nombres que antes no lo hacían, del gobierno a defenderse. El gobierno va a apelar el fallo que permite, a la verdad, mantener el premio Palermo. Sí. Y bueno, digamos, quiere, de alguna forma también, ver si puede colar algo en la justicia del tema Clarín, que van a abrir la feria, ¿no? La decisión de la justicia sobre el tema de Palermo generó otro episodio con Cristina Fernández, del que ya me había olvidado el fin de semana, porque la carta a Darín, digamos que se llevó todos los comentarios, pero antes había tuiteado bastante duro contra la justicia. Tremendo, tremendo, como 6-7 tweets, muy duros de Cristina, contra la justicia. El sábado fue eso, ¿no? Sí, el sábado. O el viernes, no recuerdo, el sábado. No, 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 sábado, sábado, sábado. Y fue, la verdad, bueno, ayer fue tapa de todos los diarios, ¿no? Y bueno, digamos... Incluso, dejame hacer un apunte porque es muy interesante lo que hizo Perfil ayer, cuyo título principal era una dirección de Twitter, algo que también habla del momento que se vive con las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, sí, sí. El título principal de Perfil era arroba Cristina Sacada. Cristina Sacada, ahí está, sí. Como que está sacada la Presidente, ¿no? Sí, bueno, la verdad que, no sé, fíjate que el año empezó con la Presidente dos tapas, ¿no? Una sacada, como decía el título de Perfil, con el que sería la otra peleándose con Darín, ¿no? Me parece que, bueno, va a viajar a Indonesia, pero antes va a pasar por Cuba para ver cómo está el estado de Chávez. Y va a haber seguramente cambios en la policía, se habla de que ni la agarre deja. Pero bueno, hay mucho dando vuelta. Y ahora, bueno, hoy una nota en el cronista es que el campo del pueblo de Palermo podría seguir el mismo camino que la rural. El gobierno podría quedarse con el previo que hoy pertenece al Ejército. Ah, porque pertenece al Ejército. Sí, mamita que dice. Esta no la tenía, acá estoy ojiendo. ¡Wow! Y bueno, hacemos el corte y hablamos del malhumorado. Sí. Cambio. Cambio que responda a las necesidades. Cambio que nos ubique un paso adelante. Que no se agota. Seguridad. No se compra ni se vende. Seguridad es brindar certezas ahora y a futuro. Un intangible valioso. Confianza. Se ofrece con hechos. La confianza se gana haciendo lo que se promete. Indumex. Empresa cambiaria. Más cambio a su favor. ¿Qué tipo que siempre está de malhumor, eh? Bueno, primero hablemos del buenhumor. Hoy puede Lionel Messi tener su cuarto balón de oro, ¿no? Va a pelearlo con... Yo calculo que el otro candidato va a ser Iniesta, ¿no? Pero Messi tiene... Es el favorito, ¿no? Sí. Y si eso... Y si lo logra, sería el primero que tiene cuatro balones de oro. ¿Sí? Bueno, el malhumorado, sí, Riquelme, por supuesto. La verdad es que fue todo un fin de semana en el cual solo se habló de Riquelme cuando era de fútbol, ¿no? Y quedó eclipsado la llegada, la tercera llegada de Carlos Bianchi a la dirección técnica de Oca. Qué cosa más rara la de Riquelme, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte es extraño porque, ahí, por un lado, Riquelme agradeció a Bianchi y a Ancelisi por todo lo que hicieron. Bianchi dijo que le parecía bien lo de Riquelme porque tiene respeto a su palabra. En el Twitter, Kike Wolf lo mismo. Yo no sé, la verdad es... A ver, algo habrán hablado, digamos, ¿no? Sí. Pero, la verdad es que no se entiende, no se entiende. Está dividida la cosa, entre el 60 y el 70% de la gente, según una encuesta que hizo crónica, está de acuerdo con que Román no siga. ¿Ah, sí? Y un 30% lo defiende. ¿Pero están de acuerdo también con todo el manejo, digamos? No, no, no. Prefieren que después de todo esto no siga. Sí, como que ya está. Sí, ya está, ya fue. Y así que, y por otro lado, un 30% lo defiende a rajatabla, digamos, ¿no? Queda la duda si finalmente Riquelme pidió un año y medio más de contrato, otra vez su representante, en Punta del Este, en Montoya más precisamente, estaba tomando un licuado con alguien que estuvo en esa mesa, y me dijo, sí, pidió un año y medio más. Pidió más de contrato, le dijeron que no, y terminó entonces no aceptando volver. Claro. La verdad es que cuando, viste, alguien cree que está por encima de un club... Sí, ya está. Ya está, ¿no? Y mira, no viene el loco. Ya está, ¿no? Aparte todo el manejo, todo el manejo. Sí, el loco Abreu no está cerrado, pero parecería que viene. Ah, bueno. Que vuelve nacional. Eh, bien, bien, bien. Gracias ayer por los, por los datos. No, no. ¿Estás armando una nota sobre eso? Eh, si Dios quiere, sí, sí. Si Dios quiere, sobre la... Bueno, ya lo adelanto, listo. Sobre las marcas y el loco Abreu. Bien. Es un caso interesantísimo, ¿eh? Ayer me pasé toda la tarde buscando eso. Sí, es un caso interesante porque tiene un arraigo... Es un arraigo increíble en todos los lugares donde juega. Y ha jugado en muchos países, en muchísimos... En siete países. Sí. Y no tengo la cantidad de clubes, pero digamos, cosas que me llamaron la atención. Siete países. Eh, en tres clubes volvió una vez. Sí. Y en nacional, esta sería la cuarta. Sí. La verdad que... Pero, por ejemplo, jugó en Israel, en un equipo de Israel cuyo nombre no recuerdo. Sí, lo tengo por ahí, sí. Y cuando llegó a Israel, el recibimiento del aeropuerto fue como que si llegara un ídolo impresionante. Sí. Y uno se pregunta por qué tiene tanto arraigo, por ejemplo, en Israel, un futbolista como Abreu, que nunca tuvo un brillo global, digamos, de primera categoría. Siempre jugó en equipos de segunda o tercera categoría, pero se ve que tiene una simpatía, tiene un carisma muy particular, ¿no? Y bueno, eso también se refleja en el mundo de la publicidad, ¿no? Cuando firmó con el Botafogo, Sagalo, tres veces campeón, cuatro veces campeón del mundo, dos como jugador y dos como técnico, ídolo del Botafogo y usaba la camiseta número trece del Botafogo, la camiseta número trece se dejó de usar en el Botafogo el día que Sagalo se retiró y el día que firmó Abreu, Sagalo fue a la firma y le entregó la camiseta trece para que la volviera a usar. Ah, y estamos hablando de un tipo que salió cuatro veces campeón del mundo, ¿no? Sí, nada, nada. Es decir, ¿qué tiene Abreu? No se sabe, pero tiene algo que evidentemente genera ese tipo de cosas, ¿no? Sí, 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 realmente. Bueno, y como te decía, si lo mirás desde el lado del fútbol sin duda y desde el lado del marketing también y desde el lado de la publicidad, a mí me impactó como solamente una publicidad de las que vi, que vi muchas, que hizo, medio como que lo dejó en Orsay, porque lo hizo porque, digamos, fue básica, que fue la de Bet365. Sí, sí. Te diría que fue la más aburrida de todas, ¿no? Claro. Porque hasta la de Danón, que hablaba, que llamaba a los chicos por las locuritas, hasta, bueno, ni hablar de Asics, ¿no? Esa campana, yo estoy adelantando la nota, después se venden menos diarios, pero... La de Asics, que tenía en el cual hubo un partido que usó un botín blanco y uno negro, que justo ahora toma fuerza con lo de Boatem, ¿no? Del Milan. Sí. Y que, digamos, que se fue, vamos a explicarle a la gente que no sigue el fútbol, que en un partido amistoso, un jugador de gana, llamado Boatem, que jugaba en el Milan, le tiró la pelota a los hinchos porque lo estaban, digamos, por los cantos racistas y se retiró el equipo. Se retiró el... Era un amistoso, ¿no? También, pero, bueno, se retiró el equipo, era una señal. Sí, sí, sí. Y después, bueno, la de Canarias, muy, muy linda, también muy creativa, y también hubo de Antel, así que, y bueno, y sin duda la de Pluna, ¿no? Donde le hizo un gol de pesada al Cristo Redentó, que se murió barba. De Río, sí. Sí, la verdad es que, por eso, da el personaje para hacer muchas cosas, para la creatividad, en el caso de los publicitarios. Por eso, y un poco lo que yo trato de reflejar en esta nota, que si yo quiero hacer el guión y ya se las contienen, sí que no la van a leer, es que lo fantástico de esto es que va a pasar, para las marcas, ¿no? Con un jugador que tiene mucha y muy buena imagen y que está acá, porque, digamos, te lo cruzás en la rambla de Montevideo. Claro, claro. Esa es la ventaja, versus un Cavani, versus un Forlán, versus un Luis Suárez. ¿Qué oportunidad tuvo Suárez ayer, eh? En un partido por la FK podía haber dicho Ulises con la mano y hoy iba a estar... Lo comentamos, yo pensé lo mismo cuando vi la jugada. Dije, un tipo tan cuestionado en este momento como Suárez, capaz que era el momento de levantar la mano y decir, fue con la mano, digamos, no fue un gol honesto. ¡Qué oportunidad! Sí, pero no se dio cuenta, seguramente, digamos, no lo pensó, o no se le ocurrió, o no le interesó, no puedo interpretar lo que pasó, pero evidentemente desde el punto de vista de las relaciones, era un buen momento para tener un gesto con los ingleses, ¿no? Sí, 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 totalmente. Pero bueno, lo concreto es que la ventaja de los Guadreau es que va a estar acá, ¿no? Entonces, eso para las marcas también está muy bueno, que no tener al deportista, a la distancia, ¿no? Bien, Claudio, gracias, te mando un abrazo. Abrazo, nos vemos mañana. ¿Cómo está, perdón, perdón? ¿Cómo andás, Claudio? ¿Cómo andás, Jorge? ¿Cómo está vos en los aires? ¿Está desierta? Sí, desierta, 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 mucha gente afuera, y encima el calor, viste, está pegajoso, todo, pero, a ver, mucha gente afuera, pero muchos respondiendo a la is. ¿Mirá? No, ¿sabés qué? Me sorprendió porque en un producto que tengo, que se llama Restreto, que le llega solo a 500 personas, se me ocurrió decir, bueno, voy a ver si descanso ahora, salvo que me diga dónde tomaste el primer Restreto del año. Me ametrallaron. Ajá. ¿Qué pasa? La tecnología, ¿no? Sí. El sistema Android, el iPod, la BlackBerry. Sí. La gente está conectada permanentemente, a pesar de que esté de vacaciones. Sí. Por lo cual tiene una buena, una buena y una mala, ¿no? Que nunca te desconectás, pero, por otro lado, que podés irte y sabés que la casa está en orden, como diría, como hubiera dicho Raúl Ricardo, ¿no? Sí. De que podés resolver problemas estando a la distancia, ¿no? Pero... Entonces, me da la impresión que el tema de los smartphones ha generado que la gente pueda irse sabiendo que sigue en la oficina. Claro. Ahora, ¿se habla de vacaciones muy cortas? Muy cortas, una semana. Ajá. Debería una semana, diez días, ¿sí? Sí. Eh... van y vienen, eh... y, digamos, me parece que ahí está la cuestión de estas... de esto que se... y, bueno, porque, aparte, están pasando muchas cosas acá, ¿no? Es decir, no es un veranito tranquilo, ¿no? Con la Presidenta de la Nación agresiva desde las redes sociales, agresiva con las cartas y todo, y la gente quiere estar más o menos cerca de lo que está pasando. Por un lado, ayudan otra vez la tecnología, pero también estar in situ genera, tener más información que estando a la distancia. Así que, me parece que hay cosas cortas, hay vacaciones cortas, que también, a ver, también en esto tiene mucho que ver el bolsillo, ¿no? Sí, 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 sí. Es decir, hay que estar comido los bolsillos de la gente y no hay... y están cara las cosas, ¿no? Es decir, yo la verdad es que, bueno, no lo viví mucho en Punta del Este los poquitos días que estuve porque fui bastante gasolero, encima tomé poco, tomé cero taxi, tomé poco micro, caminé mucho, pero la verdad es que los precios están altos según los 4 o 5 de los cuales hablé y en la costa argentina también, ¿no? Sí, ayer vi en La Nación una serie de productos, los precios en Punta del Este y los precios en Mar del Plata. Sí. Casi se duplican en Punta del Este. Ah, sí, sí. Son caros ustedes, sí. ¿Eh? Son caros ustedes, es el listo. Sí, sí, sí. No, pero no siempre ocurrió esto, Claudio. Creo que, en este caso, me parece que, de pronto, no han visto con claridad cuál es la situación en la República Argentina. Es decir, en los primeros 15 días de enero, fantástico, pero hay que ver qué pasa después en el... Claro. Porque los que llegan después del 15 de enero desde Buenos Aires... No, aparte, ¿sabes qué? Debe ser, Jorge, también el tema de los precios. Sí. Que tiene, el comerciante, tiene que tener un equilibrio entre el argentino que está golpeado y el brasileño que todavía está dulce. Sí. Entonces, me parece que quizás ese valor que es muy superior al que está el mismo producto acá en la Argentina, también está dado, está influido por el poder económico del brasileño que, digamos, lo hemos visto en Punta del Este, de muchísima gente, ¿no? Uh-huh. Está bien. Se está, no digo que copando, pero se lo observa cada año, se habla más en portugués, ¿no? Sí, y en José Ignacio dicen que es impresionante, la mayoría de la gente está hablando de los turistas, estoy diciendo, inglés, ¿no? Mucho norteamericano, mucho holandés y muchos europeos que están llegando a José Ignacio. Claro, y bueno, lo que pasa es que es la gran zona, ¿no? Eh, sí, sí. Estoy viendo imágenes en estos momentos de Montoya, poquísima gente, ¿eh? Sí. En la playa de Montoya, sí. Sin embargo, ayer no se veía en el retorno, todavía no hay cifras oficiales de qué fue lo que pasó, ¿verdad? Por los lugares en donde se puede cuantificar la cantidad de coches que van y vienen, no tenemos las cifras. Pero dio la impresión de que, si bien es cierto, hubo uruguayos que volvieron, montevideanos que volvieron, no fue una cantidad importante. Dicen que Punta del Este hierve de uruguayos. Es impresionante, vos sabés que hice una cuenta, y la puse en el Twitter, ¿no? De 100 patentes, pues, cuando iba caminando, porque un día hice una caminata que he visto toda la vuelta por el puerto, ¿no? Y otro día después me fui de la 8 de la Manza hasta la 30 a la Brava, y vuelta. Pero en ese, en la que fui por el puerto, hice una cuenta de 100 patentes, cuántas, digamos, eran 76 uruguayas y 23 argentinas, ¿sí? Lo pongo en el Twitter, diciendo, che, me es que poco argentino hay, y uno me sorprende, un tipo que tiene cultura Morgan, JP Morgan, porque trabajó muchos años ahí, y dice, ojo, que puede ser un front y muchas de las uruguayas de argentinos que alquilaron autos uruguayos para que no se noten que están ahí. ¿Qué puede ser? Eh, bueno, todo puede ser. Hay muchos, hay muchos argentinos que están sacando residencia en Uruguay, ¿eh? Sí, 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 sí. O a cierta cantidad. Sí, 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 bueno, dimos una cifra, creo que fue en septiembre u octubre, 1.500 argentinos se habían aceptado como personas que tenían la ciudadanía uruguaya a partir de ese momento. Claro, tema impositivo y tema seguridad. Puede ser. Todos los dos, los dos ejes. No, no tema que quieran que el maestro Tavares lo llame, por lo menos que yo lo contó el otro día, no me lo imagino cuándo, nueve. Ah, ¿no? No, no. Bueno, eh, la seguimos, Claudio, mañana, ¿eh? Hasta luego. Chau, chau, que pase bien.